El presidente municipal de Tuzle Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, anunció el aumento salarial a trabajadores del ayuntamiento con retroactivo al mes de enero, en donde informó que de manera general se incrementará el 3% como derecho corresponde, pero para aquellos que ganan menos de 7 mil pesos mensuales, el incremento será de 5% con el propósito de ser más equitativos y responder a una justicia social. Este incremento ha sido posible gracias a un reordenamiento financiero que implica un mayor control de gasto público, fortalecimiento de los ingresos municipales, lo cual ha permitido solventar millonarias deudas que dejaron otros gobiernos y lograr avances sustantivos en beneficio de la ciudadanía y de los trabajadores del ayuntamiento. Destacó también que gracias al apoyo de las y los regidores del cabildo municipal se han logrado sanear los ingresos, respaldando las iniciativas en favor de la población y de la ciudad. Entre las acciones está la eliminación de gastos innecesarios, combate a la corrupción, despido de aviadores, eliminación de privilegios personales, reducción sustantiva de los gastos de gasolina y viáticos y se ha procurado que los ingresos resuelvan problemas del municipio con base a prioridades. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.